Bueno, para creer en el Barça mañana, un poco lo que dije antes, pensar que nosotros hace alrededor de 10 o 12 días hemos jugado un partido con el Manchester City teniendo una expresión futbolística muy alta, con lo cual no creo que si fuimos capaces de cambiar para mal cuatro días después con la Real Sociedad no veo el motivo por el cual nosotros no podamos tener expectativa y con los futbolistas que tenemos de mañana tener una muy buena actuación, yo estoy seguro que la vamos a tener. Me preguntó después de las conversaciones, no, fundamentalmente esto, entender que son competiciones diferentes, separarlas las unas de las otras, pensar que nosotros estamos con una posición bastante favorable respecto al partido que se va a jugar mañana y que decididamente lo que tenemos que hacer es dejar a un costado lo que ha sucedido en el partido con el Valladolid. Sí, miro, pero los entrenamientos y sí, los partidos, seré muy concreto en la pregunta, ¿usted se siente al 100% respaldado por sus jugadores? Sí, sí, sin dudas, probablemente esa es mi mayor motivación, el respaldo que siento de los futbolistas, eso no tengo ningún tipo de duda y del interés y de la preocupación que ellos tienen también por salir rápidamente de esta situación. Fem la última.